¡Hola capitalinos! A continuación te daremos los detalles del Gracias Tour de la cantante Lupita D'Alessio, donde señaló que podría ser su tour de despedida de los escenarios. Creo que es tiempo, digo, los tiempos son de Dios, no son míos, pero sí siento como que ya tengo que empezar a entrenarme para ese momento. Y este es gracias a México, de aquí donde yo me di a conocer. Entonces, me toca, en algunas partes de la República, evidentemente no estamos pasando por un buen momento, hay algunas plazas que no podría ir de ninguna forma, hay otras que sí, y se podría repetir, pero sin duda vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que estemos en las mayores plazas posibles. Dios primero así nos permita, pero sí, ese es el Gracias Tour de la cantante Lupita, para dar las gracias a todos los mexicanos por estos 52 años que ha pasado de generación en generación. Aclaró que el cierre de Gracias Tour puede ser posiblemente en la Arena Ciudad de México. También agradeció el apoyo incondicional por parte de sus fans. Ay, no sé, yo quiero pensar que es la Arena Ciudad de México, porque yo nací aquí en la capital, tendría que ser aquí. Pero lo más bonito es el cariño de la gente, sin duda, millones y millones de personas, desde el 71 con corazón gitano hasta ahorita, y se sigue sumando gente joven. Ese es lo más lindo que puedo tener en este medio de la música. ¿Será que Lupita sea una de las artistas que veremos en un futuro en el Zócalo Capitalino? No, pero el Zócalo sí. No sé, Bellas Artes, no sé, no sé, eso no... Hola Lupita. El Zócalo me gusta más. ¿Nunca me han dedicado, señora? Puede ir, ¿me entiendes? De muchas partes de la República, o sea, sí, y va todo el pueblo, eso está increíble. Finalizó diciendo que extrañará mucho el aplauso de la gente, y que espera poder seguir teniendo presentaciones. Esa es la adicción que tiene uno como artista en el escenario, es el aplauso. Y eso es lo que se extraña, el aplauso, la ovación, los gritos, las muestras de cariño. Bueno, no sé, eso se lo dejo a Dios en sus manos y al tiempo, al presente, cómo vaya pasando cada segundo, cada minuto, cuando yo ya me haya retirado de la música. Eso te lo diré más adelante, si Dios me presta bien. El Gracias Tour se presentará en Tlaxcala el próximo 18 de noviembre, el 19 de noviembre en Tampico y el 2 de diciembre en Veracruz. Si quieres consultar las demás fechas, se pueden encontrar en sus redes sociales como Soy Lupita D'Alessio. Reporto para El Capitalino, Jessica González.